Música Comienza otra edición de OFF de Récord de Verano. El equipo periodístico de NSTV no descansa y sigue en la búsqueda de noticias, en el procesamiento de la información, en búsqueda de explicaciones y contexto para entender lo que pasa en el país. Las reuniones del equipo no se realizan en la sala de producción periodística, pero una vez por semana los periodistas de NSTV se encuentran en el restaurant Gardenia, en el World Trade Center, y comparten las informaciones recogidas, lo conversado con sus fuentes de información. Lo que se dijo frente a los micrófonos, pero también las charlas OFF de Récord. Rodrigo, ¿cómo andás? Andás bien, Nicolás. Salió el sol. Salió el sol y es noticia, ¿no? Después de por lo menos dos húmedos viernes que hemos estado acá, aparece el sol, amanece y no es poco, como decía una película. Sí, y bueno, se disipan un poco las preocupaciones, aunque todavía las predicciones siguen anunciando que van a haber más lluvias en el mes, pero por lo menos este impacto que ha tenido la lluvia, sobre todo en Canelones y en el agro y en el turismo. Sí, dejamos de ver esas postales que tuvimos, sobre todo la semana pasada, donde lo que se veía era agua, agua por todos lados, y empiezan a aparecer las otras consecuencias. Por ejemplo, como vos decías, en el agro, donde esta semana, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se decretó la emergencia agropecuaria en el sector horticultura y en el sector vitivinicultura. Y bueno, se anunciaron un par de medidas que, bueno, son las posibilidades que hay, el margen de negociación para paliar un poco los efectos que están teniendo, ¿no? Claro, la preocupación es cómo las plantaciones pueden absorber este exceso de agua y cómo las tierras, en el caso de la pecuaria, para el tema de las pasturas también, ¿no? Sí, el deterioro que la misma lluvia, por ejemplo, en el sector horticultura, las hojas verdes, las lechugas, por ejemplo, se ven deterioradas por el efecto del agua, además de que empiezan esos otros problemas por la humedad, que empiezan a aparecer hongos y otro tipo de inconvenientes. Para ese sector, por ejemplo, una de las medidas que se anunció fue fondos para los productores para que recuperen su capital de giro, ¿no? Son fondos que están compuestos, digamos, un 70% reembolsable con bajo interés a largo plazo y después hay un 30% que ya iría directamente al producto. Claro, ese capital de giro que necesitan los productores para volver a invertir en la nueva cosecha. Y porque además invirtieron para producir ahora y no van a tener las ganancias esas, ¿no? Ahora, uno de los departamentos más afectados fue canelones. Para la otra medida fue vitivinicultura con el tema de la uva. Claro, de la uva por el exceso también de agua. El exceso de agua hace que... Haya menos alcohol. Y que haya que recoger ahora porque si no después la fruta se empieza a pudrir y entonces la uva tiene una menos composición de alcohol. Y por eso se aprobó también un banco de alcohol para poder aumentarle la graduación a los vinos. Hay un tema ahí y no es para los vinos finos, es para más el vino de mesa, el tetabric. Es que te gusta a vos. Es que me gusta a mí. Te gusta a vos. Ya me lo pusiste así. Sí, sí, sí. No, claro, pero atenta directamente contra la calidad de la producción del vino. Igual como te decía, bueno, canelones fue de los departamentos más afectados. El gobierno, bueno, preocupación departamental. También el ministro Pintado salió a hablar de la situación de canelones y mostró preocupación por la gravedad de los daños. Y bueno, también dijo, bueno, los daños son graves en un espacio donde hay una amplia población. Sí, digamos, toda esta lluvia es una situación coyuntural y muy excepcional que ha atacado varios frentes en esta parte del país. Pero pone sobre la mesa un tema que es una vieja discusión en realidad y dos cuestiones principales. Un tema que es casi tan viejo como Ciudad de la Costa mismo o incluso anterior a la propia Ciudad de la Costa. Y una es si la zona está apta para absorber o para tener toda esa cantidad de gente, las más de 130.000 personas que viven hoy en Ciudad de la Costa. Una zona que es plana, que no tiene buenos drenajes, que la composición del suelo es arenosa y eso genera determinadas complicaciones en la erosión del suelo exactamente. Bueno, esa es una de las preguntas. Y la otra es, y bueno, la situación ya está dada. ¿De qué manera el Estado y los gobiernos departamentales de cada época han atendido a esa población y qué tipo de servicios se le han ofrecido? Y esa cuestión vuelve ahora porque sería una situación crítica que puso en evidencia esa situación. Incluso, por ejemplo, el exsecretario de vivienda del gobierno de Tabaré Vázquez, Jack Puriel, salió a hablar de, bueno, la manera que se pobló Ciudad de la Costa nunca debió dejar de ser un lugar de balneario y se convirtió en una ciudad y eso es un problema. Claro, y si tuvo la inversión necesaria para urbanizar una población que vive ahí, ¿no? No es lo mismo, bueno, un balneario que una población que todos los días utiliza los servicios de la calle, del saneamiento, bueno, una población que es estacional. Claro, digamos, ninguna de las respuestas a estas preguntas que planteamos ayuda en este momento a sacar el agua de la casa de la gente. Ahora es una situación de emergencia crítica. Pero sirve para pensarlo para adelante y también para ver qué se ha hecho hasta ahora. Hay una realidad, y también lo marcan los analistas, los demógrafos, es que las políticas de gobierno nacional y de gobierno departamental pueden intentar promover que la población se ubique en ciertos lugares, pero al final es la población la que elige. Y la franja costera es una tendencia que se da firme, que se proyecta que siga en los próximos años, que la población se ubique en las franjas costeras del país, a pesar de que, bueno, hay otras zonas que pueden estar mejor urbanizadas. Sí, sí, es algo que la población de Ciudad de la Costa se dio influjo con el empuje de los privados, quizás con omisión del Estado en la planificación, pero bueno, la situación ya está dada y ahora hay que atender a esa población. Entonces, ¿qué es lo que se está planificando? Para empezar, los daños en caminería, por ejemplo, fueron de 1.186 kilómetros en caminería urbana y 1.195, según el cálculo de la intendencia, de caminería rural. O sea, casi 3.000 kilómetros dañados de viabilidad. El lunes se reunió el intendente con los 14 diputados departamentales para evaluar, comentar la situación y ahí se lanzó un plan de 8 medidas para atender lo urgente, pero sin perder de vista el largo plazo y el proceso que se venía haciendo. Claro, porque la intendencia de Canelones ya tenía un proyecto de urbanización planteado para la Ciudad de la Costa. Se había comenzado con el saneamiento, asfaltar algunas de las calles, pero bueno, una de las medidas ahora es acelerar ese proceso un poco para brindar los servicios adecuados a una población amplia que vive en la zona. Sí, lo que señalaban los diputados con los que estuve conversando, del oficialismo y de la oposición que estuvieron en esa reunión, es que ese plan que vos mencionabas es el Costa Plan, el Plan de Ordenamiento Territorial de Canelones que arrancó en 2009, iba por algunas etapas, tiene cierto atraso, pero la zona donde estaba ese plan instrumentado, se encontró incluso un video con imágenes, bueno, esa zona no hubo problema, sí fue terrible en donde todavía el plan no ha llegado. No ha llegado. Claro, como se trata de un plan que viene atrasado, los diputados de la oposición dicen, bueno, acá hay omisión del gobierno departamental porque tendría que haber llegado más rápido con esto, que se fue atrasando. Y si hubiese llegado más rápido, no hubiese pasado lo que pasó por lo menos en algunas zonas. Sí, sí, claro. Bueno, el Costa Plan, como te decía, arrancó en 2009, tiene, a grosso modo, tiene el tema de los pluviales, los desagües, cunetas, y la parte del asfalto, el bitumen, la vialidad, la construcción de la caminería, se hace a medias entre el gobierno departamental y OSE. Lleva entre 6 y 9 meses de atraso. Entre otras cosas, porque Techint, la empresa que ganó la primera parte de la licitación para la primera etapa, por estos problemas que nosotros mencionábamos de la composición del lugar, la cantidad de arena con la que hay que trabajar, cambió la estructura de costos del negocio y se dio cuenta que iba a ser mucho menos rentable de lo que esperaba. Y por eso se terminó yendo. Y entonces la segunda empresa tuvo que hacerse cargo de parte de la obra. El martes, casualmente, la Junta Departamental de Canelones aprobó la segunda fase de este proceso del Costa Plan, que va a completar la parte de viabilidad y pluviales. Y esto es una coincidencia. No tiene que ver con la situación de emergencia que estaba planteada ahora. En realidad tiene que ver con que, hace algunos meses, apareció el grupo económico que podía destinar el dinero para poder hacerse cargo de la obra. Y entonces por eso se pudo votar una licitación para financiarlos. La empresa se haría cargo, bueno, en caso de resultar ganadora, pero tiene preferencia a la hora de competir. Se haría cargo de los costos de la obra ahora, que es una obra que estaría completándose en 2016. 24 meses. 24 meses y la financiaría a 15 años. Ahí está de por medio también la situación de la Intendencia de Canelones. Claro, porque esa es una de las preguntas que surgen. Se proyectan y se adelantan los plazos de los proyectos que estaban previstos para el tema de urbanización en la ciudad de la costa, pero la situación económica de la Intendencia Departamental de Canelones no es la mejor. Y bueno, eso puede generar cierta preocupación. No, en realidad eso, porque la pregunta ahí es, bueno, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué ahora, oh casualidad, está pasando esto y se adelanta el proceso y se va a terminar dos años antes? Venimos con nueve meses de atraso, pero lo vamos a terminar antes de lo que estaba previsto. En 2016 estaría todo pronto. Exactamente. La explicación que surge desde la Intendencia es que el gobierno estaba con una situación de pasivo importante, con una deuda importante, por lo cual no podía asumir los costos para hacerse cargo de la obra de lleno ahora. Y bueno, la aparición de este grupo económico hace algunos meses es la que posibilita adelantar las obras y invertir todo lo necesario. Según el calendario que tiene marcado la Intendencia, en 30, 45 días se va a abrir el proceso de licitación y en seis meses se comenzaría la obra, o a mediados de año, mejor dicho, ya no seis meses, estaría comenzando la obra. Hay que ver si después los calendarios no vuelven a atrasarse como ocurrió hasta el momento. Sí, es un tema que tiene alto impacto no solo en Canelones, sino en Montevideo también, lo que ha pasado en Canelones, pero bueno, hay que ver cómo se digiere esto y si a largo plazo se mantienen, como decías vos, los plazos que están previstos ahora. Ahora hay que esperar y que se va a llegar. ¿Cómo te gustaba el café a vos, Nelson? No, sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Amarro. Sí, pero no es por el tema, viste, que hay gente que dice, bueno, que lo quiere tomar cuando ha terminado, viste, si no es azúcar. No, a mí me acostumbré a tomarlo sin azúcar y me gusta y... ¿Y sabe distinguir de un café de otro? No, distinguir no, pero viste que en algún viaje, yo qué sé, por ejemplo, en Colombia, viste, con el café y eso, y probar distintos y eso está bueno. Hay gente que hasta organizan, viste, como si fuera para... Sí, 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 gato. Pero es rica, es como el tema de la ceremonia, ¿no? O en una época, recuerdo, viste, descubría Cancillería y con alguna fuente de Cancillería decía, lo espero en el despacho y el despacho era determinada mesa de determinado café porque se iba mucho más, viste, de lo que era la actividad política. A mí me sorprenden esos que saben distinguir, viste, del café colombiano, del café brasileño. Bueno, digo, es como... Es como que tienen el paladar fino para el café. Sí, es como, yo qué sé, viste, el aceite de olivo, los vinos, pero, digo, pero se ha generado eso, ¿no? Después, digo, claro, Uruguay ya tenía mucha cultura de café, de lo que eran los cafés como Argentina, ¿no? En Argentina, viste, decir... Los cafetines. Claro, viste, esa cuestión de ir a tomar el café, aunque sea solo, no como el café después de una cena, igual. Ahora, este mucho café en el Parlamento en un verano es que ya habíamos previsto que el receso era una cuestión más formal porque iba a haber una actividad, quizás la gente no está tan prestando atención a lo que puede ser la actividad del Parlamento, pero no ha parado, ¿no? No ha parado. Esta actividad que tuvimos puntualmente esta semana, que fue el miércoles, es una actividad que Bordaberri ya había pedido en diciembre, donde había planteado, bueno, levantar el receso parlamentario y tratar cuatro leyes, cuatro proyectos de ley sobre la educación. La educación, uno de los temas que va a estar en la campaña fuerte, como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Que son los dos temas principales, los dos temas que más le preocupan a la gente según las encuestas que hemos venido repitiendo. Y los últimos sondeos que se han hecho, y por ejemplo, el gobierno tiene, y lo hemos visto, más allá de los números, se mantienen, ¿no? La preocupación, yo pensé que la preocupación de la seguridad en verano, viste, que de repente hay algunas otras inquietudes, podría haber perdido presión, sin embargo, sigue fuerte, el tema de la seguridad sigue muy fuerte, pero en segundo lugar está, como vos decís, el tema de la educación. O sea, la gente siente preocupación y además se mezclan con otras cuestiones, de repente, lo que pasó con los psicólogos de esa unidad, el Codicén, o que sale el dirigente del gremio de los profesores de secundaria a decir que los inspectores le dan instrucciones de que pasen a los estudiantes para que no repitan, más allá de que las autoridades dicen, no, eso no es así, eso no es una instrucción, bueno, va creando esa sensación confusa y a la gente le preocupa la educación. Sí, a la gente, eso es claro, a la gente le preocupa el tema de la educación y los candidatos empiezan a darse cuenta también de que eso puede tener algún rédito electoral. Está bueno también aclarar de cómo fue que se dio esta instancia porque no es usual lo que hizo este pedido de pedir que se levante el receso parlamentario, de necesitar una mayoría especial para sesionar ese día y donde se presentan estos cuatro proyectos. El receso se pudo haber levantado un día antes de que terminara y estaba bien el presidente de la Cámara. La convocatoria la hace el presidente del Senado que es Danilo Astorio. Exactamente, lo hizo ahora a mediados de febrero. Esto, insisto, porque me parece interesante el gancho. Bordabarri cuando presentó esto además envió una carta a todos los precandidatos diciéndoles, bueno, no vamos a esperar a tratar este tema antes, vamos a hacerlo ahora, aprovechar tal vez la baja que podía haber del tema electoral en la agenda por el verano y poner este tema arriba de la mesa y un tema que no es menor. Pero además es una jugada estratégica y esto lo hablaba incluso con los propios dirigentes del Partido Colorado bastante interesante porque lo que hace Bordabarri es, bueno, ya estaba muy identificado con el tema de la seguridad. Ahora con esta jugada también vamos a mostrar que tenemos proyectos propuestas para el tema de educación. Y una de las cosas que habíamos hablado de la estrategia de Bordabarri era proponer y combatir menos, ¿no? Por lo tanto ahí Horacio Bordabarri pone acento en los dos temas principales de preocupación. Entonces por eso Horacio Bordabarri lo que hace es se queda con la bandera de la seguridad con el tema del plebiscito y por otro lado ahora instala en el Senado con estos cuatro proyectos el tema de la educación. Sí, es cierto. Y eso que vos decís viene bien a cuento para el otro tema que me parece que está surgiendo en esta semana que es el tema de las campañas por el tema de la imputabilidad penal. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que no sé si lo habrás percibido de la misma manera esta semana este tema empieza a tomar fuerza y empieza a agarrar cómo empiezan a acelerar de lo que puede ser el tratamiento que se le va a dar de aquí a octubre cuando llegue el momento de ir a votar esta enmienda constitucional. Hubo reuniones esta semana. Hubo reuniones sobre todo en el Frente Amplio la presidencia del Frente Amplio discutió este tema con su bancada de legisladores con otros dirigentes ahí el Frente Amplio tenía dos opciones o dejar que el tema que parecía estar muerto pero vos como decías sigue todavía metido en la gente las opiniones a favor de bajar la imputabilidad son altas y el Frente Amplio que está hay una decisión de ir en contra de este proyecto de esta enmienda sale a la cancha y decidió hacer campaña y esa es la primera noticia. Es importante lo que decís Horacio vos decías hubo reuniones ¿reuniones de quién? Uno dice bueno el que promueve la enmienda constitucional a previsitar es el que tiene que remar para conseguir los votos porque acá no hay papelita del sí y papelita del no porque es simultáneo a la elección hay solo papelita del sí el que tiene que hacer el gasto entonces es el que promueve sin embargo las encuestas le dan a favor claro las últimas encuestas no se han publicado pero las encuestas dan altísimo porcentaje de aprobación a esa a esa iniciativa están muy arriba del 60% la última que yo recuerdo es el 64% pero hay nuevas el Frente Amplio tiene encuestas nuevas ahora ¿qué es lo que pasa? que eso es la encuesta de intención de votos después ese día tiene que ensobrar se está votando presidente legislador o sea no es seguro lo que haya es más algunos pronósticos pueden ser hasta adversos porque tiene que conseguir le tiene que ganar a todo ¿no? a todos los que no ponen la papeleta a los votos en blanco a los votos anulados por lo que es el régimen es difícil sin embargo se nota un nerviosismo en el Frente Amplio porque ese tema va a estar más presente y la oposición lo va a poner cuando se acerque más la elección yo hablaba con dos jóvenes blancos que con todo respeto no los conoce nadie pero nadie va a decir no, dentro de los blancos lo conoce siempre no son dirigentes desconocidos no tienen cargo son jóvenes que en redes sociales manifestaron que no están de acuerdo con la enmienda constitucional hubo una desesperación de gente del Frente llamándolos para que salgan a hacer declaraciones uno me decía tengo tal número uno de ellos me llamó y me dice ché me están llamando tengo tal número yo llamé y tenía tantas llamadas y vos decís ¿por qué importa tanto la opinión de este pibe que va a ser candidato por una listita ¿por qué? para mostrar de que no solo el Frente Amplio está en contra de esto o sea hay una preocupación tipo alarma para tratar de desactivar esa enmienda constitucional que instaló Borda Verde con apoyo de muchos blancos y que cuenta con una opinión mayoritaria yo hablaba con Ignacio Sosnabri hablaba con la gente de Cifra y todos coinciden que la gente vincula el tema del delito a la droga por eso hay que ver cómo pega la implementación de la legalización de la marihuana pero ese tema genera una adhesión espontánea yo no sé con qué dirigentes habrás hablado vos estos dirigentes jóvenes yo hablé con algunos también y lo que me decían es bueno yo estoy dispuesto a hacer campaña en contra de la de la deputabilidad de la baja ahora me resulta difícil hacer una campaña cuando hay un discurso muy marcado sobre todo desde la comisión que está trabajando en esto muy emparentado en un discurso muy combativo muy emparentado a izquierdas y derechas yo lo que veo el fenómeno ahí es lo que me llama la atención es esa preocupación excesiva viste decir ah salió alguien hay que buscarlo y que quede claro de que este es de un partido tradicional pero está en contra el plebiscito sí pero tenemos que estar intentos a eso también Nelson porque mirá por lo que tengo entendido hay una revisión de ver de qué manera se va a hacer esta campaña ¿la campaña cuál? la campaña de no a la baja de ver cuáles son las mejores estrategias para ampliar el público digamos al que se le pueda arrimar y por eso también debe haber esa voluntad de acercarse a determinados en este caso jóvenes de otros partidos más allá del frente amplio que pueden dar una mano bueno habrá que ver igual este es un tema que es para octubre es un tema para octubre pero que ya se está moviendo ahora y me parece que esta fue una semana inicial el tema es que lo que lo ves en esto son de repente no los comandos principales de los candidatos porque los que son candidatos precandidatos presidenciales se juegan la primera valla de obstáculos está sí, claro de todos modos hay contacto Constanza Morelia se reunió esta semana con la comisión y estuvo intercambiando opiniones al respecto ahora que decís Constanza Morelia me decía gente que destacaba el trabajo que está haciendo Raúl Sendik el conductor de ese grupo compromiso de frente amplista que está jugado a ir con lista propia habrá que ver cómo le va en junio tiene muy buenos datos de sondeos de opinión sobre su imagen y fundamentalmente en el interior Raúl Sendik pero me decían que la gente que había estado con Constanza Morelia decía el único dirigente que me vino a ver a preguntar cómo estás Constanza qué estás proponiendo a ver si tenemos ideas comunes Raúl Sendik que ya se siente un poco sola de que la precandidatura porque siente como que algunos grupos la han ahilado o sea ahí otro foco de atención sobre Sendik estaría bueno hacer un mapa también ya que estábamos hablando de la semana pasada de mapas para explicarlo mejor de cuáles son los grupos que apoyan a cuál y tal porque a cuál y tal de que de los precandidatos a los precandidatos a Vázquez y a Constanza Morelia claro pero si ves cuáles son los nombres de los grupos que apoyan a Constanza Morelia son muy chiquitos bueno claro es el partido por la victoria del pueblo que es un partido chico pero después hay agrupaciones menores Magnolia por ejemplo algunos grupos que son desprendimientos de otros exacto hay un grupo que la 642 que era como cuando tomabas el teléfono cuáles son los números mío eso claro está Ir que es de Alejandro Zavala y que hablaban de llevar como candidata a Macarena Gelma son grupos chicos eso cuando la gente está haciendo empiezan las apuestas ¿qué voto va a tener Tabalevaje en la interna? ¿qué voto va a tener Constanza Morelia? la gente no vota en una papeleta con el nombre de uno y otro lo vota a través de un sector y todos los sectores importantes llevan una precandidatura a Tabalevaje esto nos viene bien para hablar del tema estructuras partidarias y en el partido nacional es una clave ¿cómo viene eso? mirá eso yo estuve haciendo el mapa ya de eso y si nos ponemos a aplicar y a desarrollarlo acá nos puede llevar dos horas y pico que fue más o menos lo que me llevó cada una de las reuniones pero cuando terminemos el ciclo de entidades políticas que estamos haciendo todo el lunes podemos mostrar el mapa de ver cuáles son los apoyos que tiene cada persona lo vamos a ir desprendiendo lo que sí vimos esta semana bueno ya que hablábamos de la baja de la edad de imputabilidad este bueno este cartel que sacó que mostró la calle POU con Javier García en este acto conjunto con el espacio 40 con la misma leyenda la única diferencia es el sí por el no si me preguntan yo digo sí a la baja la calle POU que este fin de semana hoy viernes y mañana sábado se va de gira por Rocha va a inaugurar un comité de la lista 71 eso es importante hay un hombre fuerte es el diputado José Carlos Cardoso eso es importante cuando hablamos de este tema de estructuras de cuáles son esos movimientos que se pueden generar para acarrear votos y y llevarlos para cada uno de los candidatos es una si vos ves el mapa hay mucha paridad en el interior en materia de apoyos en materia de apoyos y seguramente se definan esos tres departamentos más importantes ¿no? Montevideo, Canelones, Maldonado que ahí es donde va a pesar este más el 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 bueno quien tenga mayor estructura quien logre hacer la diferencia en esos departamentos hay un hecho según con quien hables te va a decir claro por supuesto pero Montevideo, Canelones son departamentos que han tenido una mayoría o un peso fuerte del herrerismo y en el caso de Canelones es como el departamento de la calle POU donde más había trabajado él antes de tener esta posición nacional en Rocha Cardoso es un hombre fuerte vos fuiste viendo un poco todo lo que es departamento por departamento y eso vamos a reflejarlo en un mapa después lo podemos ver pero si haces para decirlo rápidamente si lo haces si pensás al litoral salvo Artigas el resto son todos los departamentos donde la arañada tiene más peso hay un cuadrado centro sur lo que pasa es que no todos los departamentos son iguales claro por supuesto pero es donde vos podés notar en la mayoría si después haces centro sur vas a ver que ahí la calle POU tiene también cierta ventaja por el otro lado están más parejos y en esos tres departamentos que hablábamos central Montevideo, Canelo, Anes y Maldonado donde pueden darse las mayores diferencias el asunto ahí también es ver bueno cómo se va moviendo y cuál es el factor de los dirigentes la reñaga reúne a los intendentes de su grupo ahora obviamente ahí hay una excusa que es un foro de descentralización pero hay también un motivo de fondo que es esto justamente mostrar estructura que 8 de los 12 intendentes son de la reñaga ¿se reúnen en qué departamento? se reúnen en San José un departamento además donde la figura de Chirucci tiene mucho peso y la figura de Falero y la figura de Falero también que las encuestas le dan bien las encuestas de opinión digo en este ranking de intendentes que se conoció ayer ayer hablaba con Ignacio Zuzanávaro que presentó ese ranking de intendentes y decía vos fijate que Chirucci es un hombre fuerte en San José es el departamento de él pero Falero es un dirigente hoy es el intendente que con el índice de aprobación que tiene tendría gran chance de jugarse la reñaga el tema es ¿se va a jugar Falero o Chirucci va a querer volver a ser candidato y intendente? ¿qué puesto puede conseguir Chirucci en la lista? ¿está firme con el herranismo o coquetea con la reñaga? claro bueno me pregunto no, me preguntás si hay coqueteos hay guiños permanentes esta semana por lo que ¿pero hay coqueteo para irse o hay coqueteo para conseguir una posición mejor en el herranismo? bueno, no ¿quí lo saco? claro eso yo no te lo puedo decir habría que preguntarle directamente a Chirucci yo llamé a Chirucci ¿y se lo preguntaste directo? no, no si me atiende si pone aprieta la teclita verde para atenderme el teléfono perfecto pero no si, lo llamé a Chirucci y no lo pude ubicar pero es el que tiene la decisión si, pero bueno ahí habrá que ver digo, aquí eso siempre dicen cuando un candidato negocia es que es lo que te puede dar el precandidato y hoy el armado de la lista es el senado diputado es tremendamente complejo por lo tanto es muy difícil que le diga te aseguro tal puesto porque digo ¿cuántos intendentes dijiste que reúne la reñaga? 8 de 12 claro le decía Chirucci el paso te lo doy llevándote a la lista del senado tiene un desbarajuste con nosotros o sea y lo que ha dicho la reñaga es no asumo compromiso con nadie algunos dicen ¿habrá asumido? ¿no habrá asumido? ¿que fulano? ¿que mexicano? bueno él lo que mantiene es eso no asume el compromiso de puesto en la lista con nadie bueno todos los temas que quedan hay que ver cómo impacta las encuestas tienen un impacto en la divulgación en el ánimo de los dirigentes vamos a ver para la semana que viene cómo cayó este ranking que hizo equipos Mori ordenando de aprobación de mayor aprobación a menor aprobación el intendente de Salto con una noticia importante y un vecino del intendente de Paisandú con una noticia mala Salto el que tiene la mejor aprobación el extraordinario y Paisandú y Paisandú un intendente blanco entre los que está peor ¿no? la peor es Artigas una intendencia que es frente amplista frente amplista la segunda peor es Paisandú y la tercera peor es Montevideo ¿no? y los colorados aparecen arriba en el tope en los dos departamentos que tienen el primero y el cuarto Marno Osorio en el cuarto lugar y el intendente de Rivero bueno seguimos con esto la semana que viene seguimos con esto vamos armando todo el esquema en claves políticas sigue el ciclo elecciones ahora este lunes ¿con qué partido vamos? con el frente amplio vamos en una entrevista de Danilo Astori y el historiador Miguel Aguirre Baile recorriste la sede del frente amplio con Miguel Aguirre recorrimos la sede del frente amplio y recorrieron la historia del frente amplio y recorrimos la historia vamos a estar con nosotros entonces este lunes y seguimos después nos queda un programa más y ahí ya arrancamos con la campaña 2014 y dale que estás bueno bueno Nelson ¿cómo andás? ¿todo bien? muy bien Gastón en la industria hay mucha preocupación en la industria manufacturera porque ellos dicen bueno la actividad está bajando hay mucha preocupación por lo que pasa con Argentina pero también para las industrias que producen para el mercado local ¿no? porque dice que se está inundando de productos argentinos la plaza local y ellos están reclamando algunas medidas y están manteniendo reuniones con el gobierno yo hablé con el presidente de la cámara de industrias y me dijo vamos a recorrer todo el espinel dice vamos a a ver en dónde podemos encontrar alguna ayuda para esas industrias en un contexto además que se conocen algunos indicadores que muestran lo que está haciendo la actividad industrial claro vos mencionabas Argentina Argentina es un golpe duro ¿no? porque decís es un golpe duro porque para exportar Argentina es dificilísimo y ahora es más difícil pero además pero a su vez para competir con los productos argentinos acá las industrias que fabrican productos que son competitivos también es difícil y para competir en otros mercados con productos argentinos también es difícil pero además el tema es que no solo es Argentina que está complicado Brasil se enlenteció y baja la demanda y uno eso lo ve con una caída importante de las exportaciones a Brasil pero entonces cuando ves el tema de la producción industrial vos decís bueno pero ¿de qué se quejan si creció 4% toda la producción industrial en el año 2013? acaban de conocerse los datos 4,1% redondeamos 4% es mucho ahora ¿qué es lo que pasa? que el indicador vos tenés que verlo al interior de las ramas porque ese 4,1% está muy influenciado por ejemplo por el dato de la refinería ANCAP la refinería ANCAP es no sigue la producción no sigue el ritmo de producción sino que a veces están obras de mantenimiento a veces hay una reforma entonces está parado si estaba parado y después empezó a andar cuando comparaste a un crecimiento fuerte por eso se toma el índice sin refinería claro se depura eso y sin refinería se depura para decir sin refinería es un crecimiento de 2,2% es superior al del año anterior es un poquito superior al año anterior pero tomando el índice toda la producción industrial sin refinería pero después lo mirás y le decís ah pero si le seguís sacando cosas entonces le sacás todo lo bueno bueno porque lo que importa ver es lo que le llama mucho el corazón de la industria lo que es la producción a lo largo de las distintas fábricas entonces vos tomás este dato y está muy influyente digo en un país chico es increíble lo que influye UPM la pasta de celulosa uno dice bueno está pero es producción industrial si seguro pero vamos a ver si le sacás UPM que además este año tuvo el aval del presidente para aumentar su producción y después tenés Pepsi que está en zona franca de Colonia entonces estas dos son dos grandes industrias que te contribuyen y que es bueno y por eso quieren que haya una tercera planta de celulosa pero si vos le quitás el efecto de UPM de la refinería de ANCAP y de Pepsi y tomás todo lo que es la demás industria toda la fábrica de Uruguay te da estancado claro pero te da estancado no solo el 2013 sino también el 2012 o sea que es lo que tenés que desde el 2004 en el 2003 después de pasar la crisis empezó a repuntar desde el 2005 vino un crecimiento vigoroso eso en el 2009 por la crisis internacional se vio afectado y hubo un tropezón ahí ese año pero después retomó de vuelta el crecimiento pero 2012 y 2013 ese núcleo de la industria te da estancado y eso es una preocupación ¿por qué? porque además cuando te decís estancado es estancado como resultado general de todas las fábricas pero ahí tenés algunas que crecieron y otras que bajaron y que bajaron bastante prendas de vestir textiles luego lo que tenés ahí es un panorama que se acabó eso de que el sector está creciendo a tal ritmo tenés distintas velocidades claro claro bueno y esa es una de las preocupaciones centrales Javier Carraú el presidente de la Cámara de Industria lo ha dicho públicamente hay exportadores hay industriales que han dejado de vender por ejemplo a Argentina y se han dedicado a importar entonces ya están quedando fuera incluso obviamente de la Cámara de Industria de algunas reuniones porque dicen que se están dedicando solamente a importar claro bueno eso tiene un impacto en el empleo hay un nombre que es claro que él lo dio a entender públicamente y no manejó el nombre pero el caso de motociclo por ejemplo decía una empresa que producía bicicletas acá ahora se dedica a importar electrodomésticos y va un poco por esa vía en la reunión con Vergara ellos le pidieron por ejemplo cuotificar por lo menos la entrada de productos argentinos Vergara le dijo si es una medida bárbara estaría de acuerdo imposible imposible primero que es de implementación muy compleja y además es difícil con la situación y con las negociaciones en Argentina pero la implementación dice sería muy difícil porque hay que ir viendo rubro por rubro producto por producto lo cierto es que uno dice sería violar el estatuto del Mercosur no, no, claro por eso Argentina lo viola como una especie en medida de espejo claro por el ingreso a Argentina y lo que me planteaba Carrago es eso la gente piensa bueno hay industrias que no venden a Argentina se puede buscar una salida pero el tema dice es que también las industrias que compiten y que venden solamente en el mercado local están teniendo problemas por la llegada de productos argentinos y las que venden a mercados como Brasil están teniendo problemas porque ya los clientes brasileños le dicen va, está bien pero los argentinos nos ofrecen esto porque hay una competitividad mayor de los productos argentinos vía la devaluación y además en Brasil está la demanda por lo menos no está creciendo como venía creciendo en alguna parte de ese estanque dentro de la parte de abajo y Carraume dice que están a punto de perder algunos clientes a punto de perder algunos clientes que ya les están diciendo entonces dicen bueno en limpio no sacamos nada ningún beneficio ninguna medida que pueda ayudar al sector industrial solamente habría alguna posibilidad que se está coordinando entre economía e industria de aumentar beneficios para los exportadores y él dice eso no sirve digo eso sirve no sirve o no sirve no sirve solamente eso dice no vamos a decir que no dice Carraume si da beneficio pero en realidad eso habría que extenderlo a otras industrias que no exportan o sea que quedan fuera de esa medida y hay industrias que dejaron de exportar por ejemplo Argentina que también quedarían fuera de esa medida hay industrias que no están exportando vos fijate una cosa el dato de la Cámara de Industria sobre capacidad utilización de la capacidad productiva que está en un 69% y se mantiene estable cuando se le pregunta ¿por qué utiliza el 69% de su capacidad y no el 100% muchos el primer factor que te aparece es falta de competitividad en el mercado interno interno con productos exportados eso está vinculado al encarecimiento de los productos uruguayos según la Cámara se está inundando de productos argentinos uno lo ve en el supermercado no lo ve sobre todo en alimentos vos sos de las compras en el supermercado y se ve mucho producto argentino y el que hizo ese planteo dentro de la Cámara de Industria fue la Cámara de Alimentos que integra la Cámara de Industria por eso se tomó y bueno la Cámara apuesta a otras reuniones con el Ministro Kramerman con el Canciller Almagro y quizás con otros jerarcas del gobierno para ver si se puede conseguir alguna medida decíamos que esto repercute en el empleo bueno pero Uruguay tiene buen índice de empleo los datos de empleo siguen siendo históricos pero si pero ves algunas señales pero claro pero son números buenos cuando decís la tasa de actividades la tasa de actividades de la gente que se consideran como población en edad de trabajar qué porcentaje de esa cantidad de gente es parte del mercado de trabajo y eso se cerró el año en 64,7% es muy alto es muy alto el promedio anual dio menos 63,8 pero son datos importantes y gran parte de eso es absorbido la tasa de empleo termina en 60,8 es uno de los datos más altos de lo que es la serie es un nivel muy alto la tasa de empleo es de la gente que está de la gente que está en edad de trabajar cuántos tienen un empleo el asunto gastón es que es el segundo año seguido de que baja un poquito si es leve la baja es muy leve pero lo que estabas acostumbrado es que venía creciendo 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 gran parte del aumento salario real uno dice bueno porque por los consejos de salario si también es parte porque el que quiere contratar tenía que pagar más sueldo porque el empleo estaba caliente y ahora se lleva dos años que baja un poquito baja el nivel de empleo pero además para este año se presenta que baja un poco más el desempleo cerró el año en 6,1% es muy bajo es muy bajo ahora muy distinta la realidad es en Montevideo que en el interior en Montevideo cuando miras los datos para que veas por ejemplo el caso del 6,1 y eso también empieza a verse fíjate 6,1 en Montevideo es 5,5 la tasa de desempleo 5,5 y en el interior 6,5 claro estos datos a veces los datos mensuales y la encuesta tiene sus problemas estamos hablando de que en todo el país hay unos 108.000 desocupados también mejoró un poco la calidad de los empleos pero cuando vos ves son datos buenos pero lo que pasa es que el mercado dejó de crecer ya van dos años seguidos donde baja un poco el nivel de empleo para este año se espera que baje más y eso se empieza a sentir es un buen tema para claves económicas si lo vamos a estar tratando con Federico Mutoni de la consultora Advice que él yo escuché alguna de sus opiniones ya previas y dice que el mercado laboral está fuerte hay otras consultoras privadas que pronostican para este año 2014 un desempleo mayor 7,5% por ejemplo han salido algunas consultoras privadas vamos a estar hablando tratando ese tema en claves económicas en verano hasta claves económicas sale también en Gardenia sale también en Gardenia obviamente aquí en el World Trade Center no y te iba a decir algo cortito de turismo bueno el Ministerio de Turismo tiene buenas expectativas con la semana de carnaval dice que hay buenas reservas que hay mucho brasileño que regresa al país sobre todo de Río Grande do Sul se enfocó más la promoción ahí y apuestan a que el tiempo que no ayudó esté bien para que los uruguayos que sí están haciendo turismo interno y muestran una disposición a salir bueno salgan efectivamente si el clima está lindo nosotros en carnaval seguimos con claves económicas en todos los programas no salimos no podemos salir y vos en carnaval te gusta el carnaval el carnaval ir a eventos no el carnaval disfruta el carnaval el carnaval de la pedrera por ejemplo no por ejemplo de chico ¿de qué te disfrazabas? no no de nada ¿no? no no un montón Batman no no Nicolás Batalla y Ibaracho Baroli eran Robin ¿se disfrazaban ustedes? eran Robin sí 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 pero no no yo de ir a eventos de carnaval no 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 sos carnavalero no 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 pero disfrutar la semana sí estaría bueno por ejemplo si para tu cumpleaños que fue hace poco acá con todo el equipo te hubiésemos regalado como al ministro de economía y finanzas que le regalaron un show de sí sí sin caros no bueno puede ser divertido en el marco del cumpleaños pobre Lorenzo después todo lo que le pasó que además le regalan un show de los ingars la educación sigue en agenda en el verano va a ser uno de los temas electorales Bordaberri ya planteó algunos temas en el parlamento pero bueno volvió a estar en el tapete el tema de los psicólogos de CODICEM sí hubo varios temas esta semana también estuvo la comparecencia de Ehrlich de Ehrlich en el parlamento en el parlamento exacto pero bueno este es otro capítulo que ha llamado mucho la atención en realidad por lo curioso de la situación estamos hablando de ese caso de los psicólogos que viene desde mitad de año de 2013 sí sí mediados del año pasado saltó la unidad de desarrollo integral de la ANEP donde debían ser atendidos niños con dificultades en el aprendizaje y bueno y aparecían estos psicólogos incluido el director de la oficina que marcaban tarjetas y se iban a trabajar a sus consultorios privados a sus otras actividades esta semana en realidad apareció más información el observador publicó que la funcionaria que había estado detrás de la denuncia que dio a conocer la situación a los medios digamos públicamente la situación se conoció a partir de una denuncia del observador y del programa santo y seña pero bueno según se dice desde la ANEP allá había una investigación que venía anteriormente tratando el tema de todos modos lo que publica el observador de esta semana es que la funcionaria la psicóloga que había dado a conocer esa situación que había motivado la investigación había sido sancionada con un sumario que se le inició con separación del cargo y además con retención de la mitad de sus haberes pero además otro dato que esa sanción por la cual que se estaba aplicando ahora en realidad estaba vinculada a esa denuncia que ella había hecho en su momento denunciando esta situación algo que no parecía muy lógico sobre todo porque además tampoco si bien se le inició sumario a estos psicólogos que estaban trabajando en esa unidad esto pasó a mediados del año pasado y todavía la sanción no se ha terminado esa investigación pero bueno estuve conversando con un par de consejeros del Codicen para ver bueno cómo era esta situación cuál era la lógica para pasar un poco en limpio el tema exactamente estuve hablando con Javier Landoni y con Teresita Capurro y lo que me decían bueno desmintieron que fuera así en realidad lo que dijeron es que se trata de dos expedientes diferentes que coinciden en sus protagonistas que tienen lugar con los mismos psicólogos que trabajan en esa unidad o sea que son los mismos nombres pero diferentes temas pero en un hecho distinto obviamente lo que está de fondo es problemas que habían en esa oficina y entre esas personas puntualmente pero la historia viene de más atrás y lo que nos comentaban es que se inicia por lo menos quizás hace más hace más de un año un año y medio cuando comienzan a recibirse en la ANEP denuncias que parten de una casilla anónima donde se señalaba el director de la unidad que ahora ya está separado del cargo por este caso que denunció el observador lo denunciaba por violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura por acoso laboral y acoso sexual esas fueron las denuncias obviamente el implicado hizo sus descargos y eso también deriva en la investigación que ahora termina en sumario o sea algo en paralelo a lo que estaba ocurriendo en la oficina con esas marcadas de tarjeta y esas idas por eso se puede generar alguna confusión entonces por eso la confusión claro la ANEP sale a decir que son dos expedientes distintos de todos modos el expediente en el cual se da paso a sumario esta funcionaria es por lo menos muy confuso porque y Javier Landoni de hecho en el espectador ayer en noche de 10 o tarde reconocía que bueno que su reacción no había sido feliz ¿por qué? porque el expediente menciona si bien son dos situaciones aisladas hace referencia menciona y vincula ambos hechos y dice textualmente que no le quita relevancia a las irregularidades en la asistencia de los funcionarios de la UDI esta oficina pero que entiende que no se debe no se puede recurrir a cualquier forma para hacer las denuncias y de hecho menciona que de esta manera se incurre en un accionar desleal a la administración entonces dos casos que tienen los mismos protagonistas pero que en principio parecerían ir paralelos esto está mostrando la vinculación evidente la situación se da en paralelo y el expediente sanciona y según se dice desde la ANEP a la funcionaria por estas denuncias que eran anónimas pero que la investigación termina cayendo sobre ella como la responsable de haberlas redactado pero en el mismo expediente donde se habla de esto se menciona esta otra situación o sea una reacción no feliz pero que aparentemente la situación de que ella haya denunciado a estos psicólogos aparte por no ir a su oficina no tuvo peso en esta sanción de todos modos la investigación va a continuar está pendiente y la Andoni lo comentaba ayer en poco tiempo habrá novedades sobre estos sumarios ahora sí por el tema de los psicólogos ñoquis como se le dice popularmente y de hecho también está pasando al plano penal porque la persona implicada acusada en estas denuncias que en paralelo está siendo sumariada por marcar tarjeta e irse inició acciones penales por difamación e injurios o sea que esto va a tener varias repercusiones y va a ser un condimento más para la discusión que se va a dar sobre la educación en el área electoral un tema muy importante que la gente preocupa es un tema en paralelo pero es muy sensible por lo dantesco de la situación profesionales que debían estar atendiendo niños que cobraban su sueldo marcaban tarjeta y se iban una cosa que es incomprensible para una persona con cierta y que evidentemente había una problemática interna en la oficina que bueno estaba mostrando si, si que a nosotros ya nos importa menos que es lo que pasaba que es lo que pasaba internamente entre los profesionales lo que si es importante es bueno que se actúe con celeridad y con justicia o sea que esto sea sancionado o sea ya el trámite que llevaba este sumario a los psicólogos que marcaban tarjeta y se iban ya demoró un tiempo determinado por lo cual ya se reintegraron a funciones no al mismo lugar pero bueno ya retomaron su salario por lo pronto hay que esperar que la investigación concluya y no hay que olvidar que es una unidad que brinda servicio directo a los alumnos a los niños que por lo tanto esperan certificaciones o evaluaciones para continuar su proceso de aprendizaje entonces todas estas demoras también afecta directamente ese proceso de aprendizaje de los alumnos según lo que decía Landoni bueno eso fue rápidamente se ocupó rápidamente obviamente se cambiaron las autoridades de esa oficina el coordinador de esa oficina y bueno y eso estaría solucionado y se le dio rápida rápida aplicación rápida solución rápido trámite pero bueno también queda pendiente esto otro no se puede hacer cualquier cosa dentro del estado porque eso es un funcionario público y eso es lo que está ahora en discusión bueno nosotros acá estamos acompañados por el algo que te gusta mucho el té para dos del restaurante Gardenia en el World Trade Center que tiene bueno no soy el único que le gusta los compañeros lo están mirando con cariño Nelson toca Gastón no sé por qué pero las Magdalenas ya están reservadas para Martín para Martín sí ya las cantó bueno hay que ver si llega bueno nosotros ahora tenemos la prioridad por lo menos en la distancia sí bueno también esta semana se publicó o se dio a conocer el nuevo spot publicitario del INAC en donde se vincula el ballet del sodre con la producción cárnica de Uruguay es un spot que se está mostrando en la exposición de alimentos que se está llevando a cabo del 10 al 14 de febrero en Moscú y bueno busca un poco vincular esos dos mundos la producción ganadera y el ballet algo tan valorado según señalaban las autoridades del INAC tan valorado en Rusia entonces es un spot en donde se ve a los bailarines en una pradera uruguaya bueno rodeado de ganado sí está buenísimo el spot esa extraña analogía entre las características que tiene el proceso para dar con la carne uruguaya y el trabajo que hay detrás del ballet y también es una cosa me parece donde las dos partes ganan porque en realidad la carne uruguaya es algo que tiene mucha más tradición obviamente y una marca que uno piensa está trabajada desde hace más tiempo que el ballet nacional y sin embargo como el ballet nacional ha llegado a estar en ese lugar donde puede estar ahí a la par de la carne uruguaya que es como la marca claro y algo que no es nuevo en el INAC que es buscar asociarse con elementos que pueden ser positivos para potenciar su imagen en el exterior lo ha hecho con el fútbol también y el club celeste bueno un poco buscando vincular la carne uruguaya con algo que ha tenido tanto éxito también en los últimos años que ha sido el fútbol uruguaya hoy Julio Boca estaba partiendo rumbo a Sudáfrica hoy está saliendo para Sudáfrica va por unos días nomás porque ya el 27 de febrero es la conferencia de prensa en la cual se van a dar los anuncios vinculados al espectáculo El Corsario o sea que se va por unos días pero hoy mismo igual me cambiaste de tema del fútbol porque yo quería hablamos de ballet porque ya cerramos dos viernes hablando de fútbol y hoy hablemos de ballet está bien no querés hacer referencia a tu equipo me parece que ese es el tema no la semana que viene vemos como termina ahora te invito un poco a la magdalena no la magdalena no bueno está bien la medialuna la medialuna sí voy por la medialuna y bueno vemos qué pasa con tu equipo a la medialuna la medialuna chau 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 chau